1, 2, 3, ¡vamos! Hola, muy buenas noches. Somos la banda SQUAD. Mi nombre es Cristian Mardone, Plankton en el bajo. Por acá Claudio, baterista de SQUAD. Por acá Chris, baterista de SQUAD, montador de la banda. Bueno, soy Francisco Adampton, guitarrista SQUAD. Aquí también Francisco Adam. Sí, Francisco Adampton. También mi hijo, más o menos, guitarra para GAT. Chac de SQUAD en la ceneta, ahí tuvo unos pequeños problemas. Contamos con mi hijo para esto. Vamos con la cocina a dejarla acá, como se dice, invitados. Vamos a ver este cartel de banda primordial ahí. Así que vamos a entregar todo como SQUAD y esperamos que les guste. Vamos con el disco nuevo de construcción de escena. Dejarla acá, vamos a formar. La banda se formó en el año 87 en las postrimerías. Mire que buena palabra. Postrimerías de lo que fue la dictadura en Chile. En el año 87 empezamos. Donde empezó una, para mí fue siendo una persona de 20 y tantos años. Fue súper importante en mi día formar una banda en vez de ver el Happening Postal. ¿Cach de? En el tiempo de dictadura. Y... Yo agradezco ahora, 30 años después, que ahora me vamos a colocar a UTIR a tocar. Que me parece que lo que hicimos, me llegó a mucha gente. Las canciones, la temática, las letras. Y a través de nosotros, o sea, yo personalmente... formé una banda de rock para no ser el nerd del curso. ¿Cachai? El desclasado, el odiado, el flojo. ¿Cachai? Y... Finalmente tú te das cuenta cuando estés viejo, como ahora. Que todos tenemos una inteligencia... Primordial. Que de repente no se... No se ven las notas, ni profesiones. De repente se ven... Entrega de energía de uno, lo que viene todo el mundo, hacia otras personas. Y... El cariño que me muestra la gente en estos muchos años, pues yo encuentro que es para mí... Eh... Cura heridas del alma. Y me siento feliz con eso. Más que ser de repente... Un militar torturador. Un economista. Un presidente de la república corrupto. Siendo lo más humilde. La reforma nunca había ganado plata, pero... Me siento un paz conmigo mismo. Y... 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 ¡Sus Mujeres! ¡Aguanta el fan chileno!